Ahora vamos a dar un bravo muy especial, el premio que se otorga por toda una vida en el doblaje. Angelita Villanueva, felicidades. Ángela Villanueva Vargas nació el 18 de agosto en México, Distrito Federal. Es una talentosa y veterana actriz de doblaje y locutora mexicana. Entre los muchísimos personajes a los que ha dado voz se encuentra Mary Poppins en la película homónima. Es supercalifragilístico, espialidoso. Franz Sinclair en Dinosaurios. Para dar las gracias por todo lo que tenemos, ¿tenemos a nuestra familia? Oh sí, claro. Y tenemos que ayunar. Ellen Ripley en Alien 3, Wallace y Gromis en La Batalla de los Vegetales. Y la señora Brieff, madre de Bulma, en la franquicia de Dragon Ball. ¿Verdad que tan lindo? ¿Qué? Se ven exquisitos. ¿No te gustaría probar? Sabrina Duncan en Los Ángeles de Charlie. El día después de su cumpleaños. El día después. El día después. Y es reconocida por ser la voz habitual de las actrices Julie Andrews, Helen Mirren y Goopy Goldberg. Exacto. No solo eres Amelia Thermópolis. Eres Amelia Mignonette Thermópolis Renaldi, princesa de Jennings. A Rose Maria Harris en El Hombre Araña, tanto 1, 2 y 3. Y ten cuidado. No me agradezco esa motocicleta en la que andas. No preocupas tú. Estás tan sola. A Diane Love, a Imelda Stanton, Vanessa Redgrave, Christine Ebersole. Se acabó. Ya no nos queda nada. Solo una alternativa. Irnos de este reino. Elizabeth Lawrence, Magda Zubansky, Susan Sarandon, Annie Honey, Terry Gard. ¿Hay algo que te guste? Podría ser un toque divertido para alegrar cualquier habitación. ¿Viste? Pero la luz mágica, ella... Oh, este es muy original. Te ofrezco un descuento por este tesoro. Ha hecho televisión. Ha trabajado en La Rosa de Guadalupe. ¡Telia! No puedes seguir así. Ya pasaron muchos días desde que Esteban se fue y tú no has salido de esta cama. Y el teatro fantástico de Cachirulo. Todos los que trabajamos en el doblaje le rendimos con mucho cariño este premio que es a toda una vida dedicada al doblaje. Angelita Villanueva, más que merecido, tu premio bravo. Buenas noches a todos. Gracias por estos aplausos tan cariñosos. Quiero decirles que sí, efectivamente, llevo más de 60 años, poco más de 60 años en mi actividad como actriz. Gracias al apoyo de mi madre desde un principio, de mi familia, de mis maestros. Agradezco a ustedes este cariño, este aplauso tan cariñoso y tan caluroso. Me siento muy emocionada y quiero decirles que siempre he trabajado con un gran amor para cada uno de los personajes que he interpretado. Para mí son muy respetables y los hago con mucho cariño. Gracias mil a esta honorable asociación. Gracias Ismael Arumbe. Gracias Samparito. Gracias señora Silvia Pinal Adorada. Muchísimas gracias a todos. Los abrazo con amor. A todos ustedes muchas gracias por su amable atención. Carla, gracias. Gracias Rubén. Nos despedimos y agradecemos la compañía de los padrinos Aranza de la Rea y Coco Galicia. Buenas noches y síganse divirtiendo. Buenas noches. Un gusto que nos acompañe la nominación que van a presentar el día de hoy. Teatro. Teatro. Y yo teatro. Sí, lo presentamos Gina Pedretti y yo, pero me acompaña mi esposa Diana Navarro. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Que el teatro, a ver, no hay nada como ese contacto humano como el que tenemos ahorita nosotros. Entonces, ¿qué significa el teatro para ustedes? Mira, no te voy a contestar, yo que te conteste mi esposa que fue la primera Anita, la huerfanita, hace... Hace muchos años. ¿Pero en qué año fue? En el 80, 79, 80. Entonces ya hace muchos años. ¿Pero qué es el teatro para mí? Bueno, ¿qué te puedo decir? He vivido del teatro durante más de 40 años, entonces me parece algo espectacular. El poder transformarte, el poder transmitirle a la gente desde el escenario con todas las emociones, no hay comparativo con nada, corazón, no se compara con nada. El que puedas transmitir lo que estás haciendo en el escenario y que la gente te reaccione a eso, es... ¿qué te puedo decir? Ay, no, y como Anita, el sol ha salido todas las mañanas. Es como un teatro con tantos años de trayectoria. Sí, pues en casa sale el sol todos los días, gracias a ella. Y de teatro, mira, ya lo dijo mi esposa, pero es una vivencia tan diferente y con la respuesta en el momento. Sí. Y hay anécdotas y lo que tú quieras, pero por ejemplo, puedo decir que una de las obras que más disfruté fue Claudia, Me Quieren Volver Loca, con Silvia Pásquez. Michelle Duval de la Dinastía Duval, ¿cómo estás? Querida, perdóname estas fachas, vengo llegando de llamado, pero feliz de estar acá, nominada a mi hermana, nominada a mi mamá, entonces apoyando a las mujeres de mi vida. Mira, no importa, con fachas y sin fachas ya todos sabemos que te ves fenomenal, pero lo que más habla es tu talento. ¡Guau! Muchas gracias, significa muchísimo. Pues ahí vamos, ¿sabes? Tratando de crecer siempre, muy felices con el trabajo que hemos tenido y pues felices de estar acá, ¿no? De celebrar, de cerrar este año con elogios a mi mamá, con elogios a mi hermana que también está rompiéndola en el teatro, entonces no podría estar más feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por venir a pasar de todo ese rush y no importa, tú como vengas, con el talento y la personalidad es lo que cuenta y estar presentes en premios como este. ¡Ánimo! Muchas gracias, Bandita. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Nos vemos!